¡A más represión! ¡A más lucha! ¡A más represión! ¡A más lucha! La mañana de este viernes 25 de septiembre, un grupo de trabajadores del órgano judicial se manifestaron de manera pacífica en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde exigieron al presidente Bukele que deje el revanchismo político. Hemos tomado a bien exigirle y reclamarle al presidente del Ejecutivo Nayib Bukele que deje su revanchismo político contra el órgano judicial. Si lo tiene con las autoridades superiores, que son los magistrados, pues que se arreglen ellos con los conflictos políticos. Pero en el tema de derechos laborales estamos pagando los platos rotos los trabajadores, ya que hasta este día no ha habido cancelación de salarios por la no erogación de fondos de parte del ministro de Hacienda hacia el órgano judicial. Los empleados del órgano judicial afirman que esta es la primera vez que se les adeuda su salario y lamentaron que sea a causa del revanchismo que Bukele tiene con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde hace ya varios meses. Se necesitan 15.6 millones solo para pago de salarios y hasta este día no hay esa cantidad asignada al presupuesto. Lamentamos que un derecho consagrado como lo es el salario no se esté respetando de parte del Ejecutivo por el revanchismo político que tienen ellos con el órgano judicial. El ministro de Hacienda se refirió el pasado 24 de septiembre a los fondos para el pago de salarios, manifestando que el gobierno no cuenta con los fondos suficientes. Esto a pesar de que el expresidente del Banco Central de Reserva manifestó en el Parlamento que se habían ingresado fondos al Estado por un monto de 3.000 millones de dólares en letes y cetes, tema al que también se refirió el titular de Hacienda. Los primeros que vamos a pagar y que vamos a priorizar es nuestro personal de primera línea, policías, gente que está trabajando realmente en la emergencia. A los que están en sus oficinas cómodamente sentados, pues que se esperen un rato. Ellos dicen que vamos a tener ingresos suficientes, porque ellos así lo han manifestado. Pues entonces que tengan esa paciencia porque esos ingresos van a llegar. Creemos que se han violentado las cláusulas de confidencialidad, pero será el expresidente del Banco Central quien deberá responder en su momento si es que hubiera algún tipo de demanda contra él, porque personalmente ha revelado un tipo de información inexacta o mentirosa. Lamentamos las palabras ineptas que ha dicho el ministro de Hacienda, ya que la Constitución de la República no clasifica trabajadores de primera, segunda y tercera línea. Respetamos mucho, es cierto, a nuestros compañeros del sector salud y policías, pero en este caso que se tiene que ver con salarios de trabajadores, la Constitución de la República emana a tener igualdad de derechos. A este impago también se le unen los 200 millones de dólares que el gobierno del presidente Nayib Bukele le adeuda del FODES a las 262 alcaldías del país. Este es un informe para laprensagrafica.com. ¡A más represión! ¡A más lucha! ¡A más represión! ¡A más lucha! ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva!